Tú haces así el famoso punto G, ¿tú no crees que exista? Eso es uno de los mitos, ¿no? Y seguido a eso, a que solamente se puede tener el orgasmo de una mujer a través del coito, ¡boom! Le lanzan el dardo al hombre. En donde, ok, como yo no tengo un orgasmo, entonces tú no eres el buen amante. ¡No! No necesariamente. No necesariamente porque el hombre lo que hace es introducir el pene dentro de la vagina y es una caverna, es algo hueco, que claro, tiene terminaciones nerviosas, tiene el famoso punto G, pero, o sea, ahí tendrían que entrar muchísimas cosas que la verdad no tienen nada que ver con el orgasmo de la mujer. Ese es uno de los grandes mitos. Ok, cuéntame, tú haces así el famoso punto G, ¿tú no crees que exista? El punto G está acá. Total. Claro, claro, claro. Porque nosotros, a diferencia de los hombres, los hombres son reactivos. Ellos están más de la mano con que el cuerpo es un mecanismo de reacción, ¿ok? Yo sé, ellos se erectan viendo, ¿ok? Sintiendo, son muy visuales. En cambio nosotros, para que nosotros podamos estar listas y aptas para un encuentro sexual, primero que tenemos que tener, cuando una mujer tiene conectado el corazón con su órgano sexual, si esa mujer está resentida, ni siquiera va a poder tener una relación sexual placentera, peor un orgasmo. Entonces, así le frotes el punto G, que por aquí lo que le haga, esa mujer no va a estar lista, ni siquiera va a poder abrir las piernas. Pero si recibe un perdón, lo siento, arreglemos, quédate, intentémoslo, ¿en qué estoy fallando? ¿Cómo podemos arreglarlo? Parece mantequilla también. ¿Quién se inventó lo del punto G, Elisa? La verdad es que... ¿De dónde salió esto? Porque una mentira dicha diez mil veces se convierte en verdad, y de hecho hay hombres que lo piensan. Claro que sí. Si existe un punto G, así más o menos como el arca perdida. Más o menos. Piensa que lo han activado y se sienten súper hombres porque piensa que lo han activado. A uno le da risa, ¿no? O sea, la verdad es que creo yo que eso es... No te puedo responder algo de lo que no estoy segura, pero sé que es algo, un estudio que hicieron por ahí, pero no está fundamentado plenamente en nada, absolutamente en nada. Entonces, si se desmitificara todo esto, primero que le quitaríamos un gran peso al hombre y nosotras como mujeres asumiríamos la responsabilidad de ser fiel a nuestros orgasmos. Claro. O sea, conseguirlo, saber llegar por cualquier lado. Más o menos así. No por cualquier lado, ojo, ojo, no, no. De cualquier forma. De cualquier forma, así es. ¿Por qué? Porque eso invita, si una mujer se hace responsable y se hace fiel a sus orgasmos, eso invita a que nosotros nos conozcamos. Exacto. Si nosotros no nos conocemos, ¿cómo podemos pretender que un hombre busque un punto G que ni siquiera existe? Uno. Dos, si yo no me conozco, si yo no sé dónde están mis terminaciones nerviosas, dónde están mis partes erógenas, qué me excita, qué no me excita, qué me gusta, qué no me gusta, si yo no he trabajado conmigo, yo no me he autoexplorado, yo no me he autosatisfecho. Entonces, ¿cómo puedo pretender a un hombre, a dirigir a un hombre? No. Claro. No es así. ¿En cuánto tiempo, en el mejor de los casos, ¿en cuánto tiempo una mujer llega al orgasmo? En el mejor de los casos, si ha habido una estimulación previa, con un preámbulo, una mujer puede llegar al orgasmo en cuestión de un minuto. Y puede, otra cosa que dicen que la mujer, otro de los mitos es que una mujer es anorgásmica. Eso es terriblemente falso. Ya. Porque una mujer es multiorgásmica. Ya. Nosotros no necesitamos recuperarnos y volver a excitarnos. Una vez que arrancó el primer orgasmo, y si mis manos, o si el consolador, o si mi pareja, o si el sexo oral está siendo bien dirigido, una mujer puede llegar a tener 10 orgasmos. O sea, son incontables los orgasmos que pueda llegar a tener. De diferentes formas. De diferentes formas. Entonces, va a depender el tiempo del orgasmo de una mujer, el preámbulo. Eso sí, el preámbulo va a depender muchísimo. Si hay un preámbulo. Si no hay un preámbulo, la mujer incluso no puede tener un orgasmo, pero sí puede disfrutar la penetración. O sea, el encuentro sexual, el éxtasis, lo puede disfrutar sin necesidad de tener un orgasmo, que ese es otro mito. Que sin orgasmo no hay disfrute. Es mentira. Tú puedes disfrutar plenamente el encuentro sexual. Y otra de las cosas también, otro de los mitos es que dicen que el orgasmo de una mujer necesariamente tiene que ser, perdón, que el orgasmo de una mujer es mejor si tiene el famoso squirting. No sé si sabes a lo que me refiero. Y es la eyaculación femenina. La eyaculación femenina. Ajá. Y no necesariamente. El squirting es el producto de múltiples orgasmos. Ok. Sí. Yo puedo tener múltiples orgasmos y tengo un squirting. Y si yo no tengo un squirting, no significa que ninguno de los orgasmos lo disfruté. Ok. Entonces, ese no era un orgasmo porque no hubo un squirting. Ese es otro mito. O sea, eso no existe. Lo uno está separado del otro. A lo mejor una mujer puede tener un squirting sin necesidad de tener un orgasmo. O sea, ¿por qué? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede tener...? Porque estás disfrutando plenamente la actividad sexual. La estás disfrutando total y plenamente. Lo que sucede es que no has tenido como que el roce necesario en la parte clitoriana. Ok. Ahora, de que si hay orgasmos vaginales, los hay, Mariela, los hay. Lo que sucede es que ahí sí necesitamos, se podría decir que se necesita un gurú de alcoba. Ya. En donde lo último, lo último que haga, lo último que ese gurú, que lo último que piense es que el orgasmo que va a tener la mujer es solamente con la penetración. Ya. El coito vaginal, perdón, el orgasmo vaginal sí existe. Lo que sucede es que de cada mil novecientos noventa son clitorianos en relación a la mujer, ¿no? Porque es más fácil, ¿no? Porque definitivamente hay más terminaciones nerviosas en el clítoris que en la vagina largamente. Por supuesto, por supuesto. Entonces, eso es. Entonces, hay tantas cosas que se dicen y hace que uno se sienta que es poca mujer porque no tiene un orgasmo, que estás mal. O sea, definitivamente una mujer es anti-orgásmica cuando tú has tenido un accidente en el área sexual, en tu área sexual. O un trauma. O un trauma. Exacto. O hay un trauma que hace que tú no tengas ya ningún tipo de terminaciones nerviosas, que puede ser algo posquirúrgico o las famosas caídas de la bicicleta. O sea, ¿te acuerdas? Es porque estoy mal. Es un proceso que ya va a ir cediendo con el tiempo. Ahora, si yo no tengo problemas en mi vulva con mi lubricación, entonces tenemos cinco dedos fabulosos. Claro que sí. Ahora, es muy complicado el hecho de decirle a un hombre, no me estás haciendo, no me estás haciendo llegar al orgasmo, el hombre lo entiende. El hombre lo entiende así. O sea, no entiende así. El hombre lo entiende así, lo toma personal. Porque para el hombre, desde como está formado, desde el inconsciente colectivo, desde la cultura machista también en la que nosotros estamos, el hombre se toma personal el que la mujer tenga un orgasmo o que no lo tenga. Ya. Entonces está en su posición de hombre, de macho, alfa, lomo plateado, quiere hacer que la mujer llegue al orgasmo y, ojo, se está olvidando de él. No disfruta el acto porque está más pendiente que la pareja llegue al orgasmo. Claro. Entonces, ahí es donde ya comienzan a haber poca satisfacción en el encuentro sexual. Entonces, si yo, ¿para qué voy a tener sexo con esta persona? ¿Para qué me voy a acostar con mi pareja? Si, si no va a tener un orgasmo, si no va a terminar y yo más que me voy a, me voy a cansar. Si me explico, entonces, por la falta de comunicación y por no tener el conocimiento pleno y total de algo tan importante como es el sexo dentro de una relación. Cualquiera que ésta sea. ¿Por qué a la mujer le cuesta, pareciera, llegar más al orgasmo que al hombre? Porque nosotros tenemos, tenemos conectados el corazón con la vagina, con nuestros órganos sexuales. Ok. Una mujer, todas, solamente nos desconectamos, solamente desconectamos el corazón de la vagina y podemos funcionar sin ningún sentimiento y sin ninguna emoción por traumas previos. Ya, ok. Ahí sí hay una desconexión total y yo puedo funcionar de la cintura para abajo. no miro, no siento, no veo nada y sigo funcionando. ¿Cómo si nada? ¿Cómo si nada? ¿Cómo si nada? ¿Cómo si nada? Y ese es el problema. ¿Cómo si nada? Porque realmente no está pasando nada. Claro. ¿Hay que cuidar el clítoris, Elizabeth? Sí, cuidarlo, protegerlo, hablarle, que nos guste, mirarlo, con un espejo, o sea, hablarle a nuestra vagina, hablarle a nuestro clítoris, hablarle a nuestras células. Tenemos que entrar en una conexión directa con nuestro cuerpo. ¿Sabes por qué? Y ahora, perdóname que me vaya a meter en algo ahorita, una vez en un en vivo que yo estaba hablando sobre esto del femicidio y estas cosas. Alguien me dice, ¿pero por qué? ¿Cómo saber cuando la relación no está bien? Por Dios, cuando algo no está bien, no se siente bien. Mi cuerpo me avisa y ahí es el momento de salir. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque si no tenemos esta conexión íntima con nuestro cuerpo, no vamos a saber cuándo algo no está bien. Interesante. Qué interesante. Comienzas a tener rechazo. Así es. Y no solamente por el sexo, es por la situación. Y probablemente lo que tienes es que salir corriendo. Así es. Así es. Así es. Tú lo que propones es ser más, conocernos más la piel, ser más perceptivas con nosotros mismos. Ser más perceptivas y respetar nuestro cuerpo. Cuando mi cuerpo no se siente bien es no. No forzarme a tener relaciones solamente por tenerlas o por complacer. Ahora de que cuando las personas viven en pareja, de que llega un momento en que, bueno, hay que complacer, significa que si yo voy a, si yo no tengo ganas y yo quiero complacer a mi pareja, porque es parte de la relación, entonces ahí mi nuevo compromiso es disfrutar la complacencia que estoy teniendo para el otro. Ok. Ok. Pero si lo hago, la complacencia es desde la negación, mejor no, porque uno sale lastimado, sale herido, y la otra persona percibe. Sobre todo, si hay una conexión, no solamente de cuerpo, sino a otro nivel de pareja, la otra persona va a sentir. La otra persona lo va a sentir. Va a sentir que tú no estás conectada, que tú no estás. O sea, no están en la misma vibración, en la misma frecuencia. Yo creo que el mayor miedo de las mujeres es, las mujeres que son normalmente activas, ¿no? es llegar a la menopausia, y el hombre obviamente que no tengan erección. ¿Ok? Esos son los traumas. Entonces, ahora que estamos hablando de mujeres, luego hablaremos de la erección, ¿qué pasa cuando se pasa ya a la menopausia? Ya no hay tanto orgasmo, ya no hay eyaculación, ya no hay ganas todos los días. ¿Cuánto cambia una mujer? A ver, el que no hayan ganas no tiene nada que ver con el orgasmo. Ese es otro mito. Porque yo no puedo tener ganas, pero si yo lubrico mi área, claro, exacto, yo, recuerden que el cuerpo es un mecanismo de reacción. Así es. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener menopausia, y yo puedo tener, yo ya no, mi líbido baja, ¿verdad? ¿Pero por qué baja mi líbido? Otra vez volvemos al cuerpo, porque mi cuerpo está reconociendo que algo no está funcionando igual como antes. Ya no hay la misma cantidad de estrógenos, ya no hay la misma cantidad de colágeno, ¿sí? Entonces, ese ácido aluriónico que nosotras mismas producimos a través de nuestra lubricación, ya no hay. Entonces, el cuerpo manda, manda información a todas las demás otras células, a todos los demás nuestros órganos, ¿para qué? Mejor no, te va a doler, te va a arder. Entonces, el orgasmo no tiene nada que ver con la menopausia. Siempre van a, el orgasmo va a estar ahí. Ahora, otra cosa, ya que tú tocaste el tema, muchas personas me dijeron que les da miedo tener multiorgasmos, porque después no van a tener ganas la próxima vez. Eso es falso. Eso es falso. Es al contrario. Entre más orgasmos tengamos, más deseo vamos a tener. Esto es como el estómago. Hay que darle de comer para que funcione. Si no, no. Claro, claro. Y aquí no hay el problema de que te cortan el clítoris como en otras culturas. Dios mío, Dios no quiera. Claro, sí, yo vi una vez un documental y no, no pude continuar. Apagué. Uno no puede continuar con eso. No, 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 yo no, no puedo seguir viendo porque es feo. Es una. Me impactó mucho la imagen. Ahora. Y eso pasa. Y hablamos de culturas, no hablamos de culturas que se ven cosas horribles, como que un hombre de 60 se casa con una niña de 12 en Medio Oriente y tiene que tener relaciones sexuales. Tiene que tener porque los papás de hecho se la dan en venta para que se case con una virgen y el hombre de 60 años la penetra y quién sabe si la rompe, quién sabe. Bueno, y vemos también acá que hay violaciones a niñas muy chiquitas y bueno, para qué vamos a tocar este tema? Así es. pero en Ecuador, en la cultura sexual ecuatoriana, qué recomendación le darías a las mujeres en relación a lo que se vive, a lo que se escucha, a dónde está la mayor falla de las mujeres? ¿Qué es lo que tú ves? Y a toda esa gente que nos está viendo a través de María TV y escuchando tanto en sus hogares como en los autos, en todo el país también, pues obviamente quisiéramos que llegue este mensaje tuyo para poder tener una vida sexual con su pareja, con su esposo adecuada, que yo creo que de hecho es una de las patas de la silla de una buena relación, así como la parte económica, el sexo, la comunicación, el amor, pues también está el sexo, que es importantísimo, y sin sexo obviamente se cae la silla. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo, así es, definitivamente. Bueno, mi recomendación para las mujeresitas, como dije anteriormente, que nos conozcamos, conozcamos nuestro cuerpo, y que nos permitamos vivir muchas experiencias dentro de nuestra relación. Una de las cosas por las que las mujeres no se permiten vivir experiencias dentro de la relación es porque piensan que con su pareja no es posible. Cuando uno cree que con la pareja no es posible, primero. ¿Qué creen? ¿Que no es posible? ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Por ejemplo. No, no es posible tomarme un vino y tener una noche romántica. No, es que con él no, porque, porque no habla, porque es amargado, porque solamente vive pensando en el trabajo. Entonces ahí es donde comienza tu fantasía. Claro, claro. Y tu represión. Ya. Entonces, el primer paso es conocer nuestro cuerpo, ¿sí? Comenzar esa auto, yo no puedo amar lo que no conozco, primero. Entonces, tengo que conocer mi cuerpo para poderme autosatisfacer y darme amor a mí mismo. El amor empieza por casa. Ya. Segundo, la segunda, la segunda recomendación es que nosotros, nosotros también le quitemos, le quitemos la responsabilidad al hombre. No que le digamos, no es problema tuyo y no tiene nada que ver, sino que si siempre va a haber un culpable, esto es como el lobo y la caperucita, ¿no? Si caperucita sigue contando el cuento, el lobo siempre va a ser el culpable. Aquí es de dos. Los dos tienen que recorrer las mismas distancias, los dos tienen que querer querer y los dos deben de tener las mismas ganas. Si no, no pasa nada. Otra cosa también es que no insistamos, si nosotros estamos dolidas de acá, no insistamos en abrir las piernas, porque eso nos va a dañar muchísimo, muchísimo. Ahora, una estrategia, y esto se los digo, lo digo en terapia de pareja, las mujercitas, una estrategia, si tanto quieres hablar y llegar a un acuerdo con tu pareja, la dinámica es así, el hombre quiere hablar y hablar y hablar, ¿cuándo quiere tener sexo? Ok, ya está bien, sí, ya, ok, pero no está poniendo sus cinco sentidos, ni está abriendo todos sus campos sensoriales para realmente llegar a un acuerdo. En cambio, la mujer, para tener relaciones, primero quiere llegar a ese consenso. Ya, ok. Entonces, si la mujer insiste en hablar, el hombre va a decir, ay, ay, sí, ok, sí, ya está bien, como tú digas, lo prometo, no, no lo voy a hacer. No está involucrado, no está comprometido. Ok. Entonces, no me puedo autoengañar. En todo caso, la recomendación es disfrute el sexo y cuando esté ya en el éxtasis, cuando él ya logró lo que quería y tú disfrutaste también de eso, ahí habla. Ok, ok, perfecto. Porque ahí esa persona va a estar comprometida. Ah, te entiendo. O sea, no me prometas nada antes de tener sexo, prométemelo después. Y yo tampoco me puedo, no, es que como estoy resentida y como no hablas conmigo y como no hablas conmigo, entonces, ¿cómo voy a tener sexo si no hemos hablado? Lo disfruto y hablamos luego. Claro, exacto. Tú sabes que hay dos cosas que te quiero comentar para conversarlas y es que yo, yo tengo, yo tuve una profesora en la casa grande que me contó que su esposo la había dejado por un amante y que bueno, la dejó por un amante y ella dejó que se fuera, ok, pero luego el esposo la volvió a buscar y a pesar de que el esposo tenía el amante, la amante, ella se quitó todo resentimiento de la cabeza y empezó a tener sexo con el esposo todos los días, todos los días que él la iba a ver, ella no se hacía la difícil, la inestúpida que tú tienes una amante, a mí me parece de loco, ¿no? Porque igual ella sabía que tenía el amante, pero y ella, en ese caso logró que su esposo volviera con ella y siguen juntos 15 años, ¿qué pasó allí? ¿Qué tanta dignidad perdió ella? ¿Es factible? ¿Puede ser? ¿Cada mujer tiene su táctica? ¿Cada mujer tiene que conocer a su hombre para ver si eso es factible o no es factible? O tal vez, no hay recetas. Se lo toman y ya tienen un harem, ¿no? O sea, que tengo uno, otro, otra, 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 eso es terrible. Mira Mariela, no hay receta mágica y yo creo que si esta persona hizo conciencia de lo que, de la forma en que ella no estaba contribuyendo dentro de la relación para que eso terminara y comenzó a ponerlo en práctica, es valedero. Ya, puede que haya sido. Eso es una. Dos, ¿por qué pasa eso? Porque unas personas lo hacen por recuperar a la pareja y otras personas lo hacen por algo que se llama territorio. ¿Ya? Se metieron en mi territorio. Entonces es una manera de recordarte, acá está tu territorio, este es tu territorio. Ya. Pero eso ya más es ego. Ya, mujeres altas, ¿no? Y en ese ego, no necesariamente, en ese ego, ahí sí, estás cruzando una línea invisible en donde ya, tu dignidad tuvo un precio ya. Ya, ok. O sea, es bueno cuando tú quieres recuperar un amor, pero no es bueno cuando lo haces por territorio. Más que recuperar un amor, más que recuperar un amor, cuando tú haces conciencia de qué manera contribuiste tú para que eso se termine. Ya. Yo comienzo a trabajar activamente para, 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 ok, esto es lo que yo voy a trabajar activamente en mí y ponerlo al servicio de la relación. Si se da bien y si no también, pero yo me quedo tranquila. Pero no como territorio, tú dices. Como territorio es ego purito y ahí sí se puede perder la dignidad y no necesariamente tiene que ser una mujer alfa. Ok, pero hay mujeres alfa, ¿no? Muchas. Por supuesto. Y hay muchas mujeres alfas, hay muchas mujeres alfas que en este, en este cuento de la, de la independencia, de la individualidad, no reconocen de qué forma contribuyeron para que eso se termine. Uh-huh. Y pueden, pueden perder la relación. Ok. Pudiendo salvarla. Hay otra cosa que puede pasar en una pareja y es que el hombre o la mujer piensan que no pueden experimentar nuevas emociones, ¿no? Pero también es cierto que hay ciertos hombres que tienen desequilibrios. Me estoy viendo una serie donde el protagonista es sadomasoquista. Entonces con su esposa tiene un sexo normal, pero va donde el amante y el amante le pisa los dedos y le hace pedazos las uñas y él siente un placer extremo y luego pues obviamente es un perro faldero en brazos del amante. Entonces ya eso son desviaciones. Pero no yendo a las desviaciones, sí es cierto que en relaciones de parejas muchas veces las mujeres pueden pensar, no, es que yo no, yo no le puedo dar todo a él si no le doy por atrás, por, por otros lados. Entonces capaz que a él no le gusta. Sí me explico, hay ciertas limitantes que la mujer puede decir, Chuso, debería ser yo más completa. Me explico, eso puede pasar en muchas mujeres. ¿Qué opinas tú de eso? Es lo que te estaba comentando, creer que es posible. Creer que es posible. Cuando una mujer o un hombre creen que es posible que eso también pueda suceder dentro de la relación, eso va a ser una una un como una fortaleza porque significa que todas mis fantasías, todo lo que yo quiera, yo me lo voy a poder permitir dentro de la relación y ojo en el sexo todo es válido hasta que alguien diga no. Así que lo que para ti puede ser bueno para mí puede ser asqueroso, lo que para ti puede ser asqueroso para mí puede ser lo más divino es hasta que alguien diga no. Ahí ha perdido. Pero claro, hablando de tríos, hablando del sexo anal, ese tipo de cosas, Elizabeth. Es lo que tú dijiste hace un momento. Hay desviaciones y aberraciones. Y uno tiene que hilar fino con lo que se permite y lo que no se permite. Si lo que yo me permito dentro de la relación no me daña a mí, no te daña a ti y no daña a ninguno de los involucrados dentro de nuestro sistema de relación o sistema familiar, dale, vamos con todo. Eso se llama el marco ecológico de la relación. ¿Qué pasa con las fantasías? Que los hombres son expertos en tener fantasías durante el sexo. Y las mujeres también. Así obvio. Yo diría que nosotros, nosotras somos las más conductoras. Claro. El hombre, como tiene, tiene por su cultura machista, piensa que ciertas cosas solamente las puede, pueden hacer las mujeres que hacen pornografía o las mujeres que son prostitutas, que se prostituyen, perdón. Entonces tienen miedo a dejar ir su fantasía por no ir y respetar a su pareja. Pero no es así. Y para que ese hombre se sienta en confianza, somos nosotros las que tenemos que abrir la puerta. Porque si nos vamos a poner en falsos tabúes o adoptar unas pantomimas baratas que no sirven para nada y que al contrario descalcifican la columna vertebral de la relación, nosotros nos podríamos como pareja permitir muchas cosas y tener muchísisísimos orgasmos. Ok. ¿Tú tienes buen sexo, Elizabeth? Por supuesto. No me ves la cara. ¿Y por qué crees que tienes buen sexo? Porque creo que es posible. Ok. ¿Crees que es posible llegar a un entendimiento? ¿Qué pasa? Te juro que la última pregunta, Tatiana, ya me dice, Mariela, termínala, termínala, ya, ya va, ya va. ¿Qué pasa cuando no hay química sexual en una pareja? A veces, con ciertas parejas, tienes más química sexual que con otras. Esa es una realidad. Corre. ¿En serio? Pero tú no puedes inducir la química sexual con el tiempo. Hay algo que definitivamente o es o no es. O es o no es. O sea, y no tiene nada que ver que, y ahí no tiene nada que ver todo lo que tú dijiste. Ni la parte económica, ni la parte de la comunicación, ni la parte de la estabilidad. Yo considero que el sexo es una parte, más que una parte de la, de la, de la, ay, de la silla, como tú dijiste. Es toda su estructura esquelética. Y que todos los demás son los acabados de la silla. Ok, ok. Porque de ahí inicia todo. El sexo es el que produce la vida. Y la vida es la que te abre hacia todo y hacia todo. Pero pasa muchísimo no tener química sexual. Pasa muchísimo. Pasa mucho, pasa mucho. Y lo que sucede es que, como nosotros no creemos que es posible, como nosotros no nos permitimos vivir todo lo que sentimos y vivimos en represión, entonces ahí yo negocio mi estabilidad, mi economía, mi relación. Y me voy anulando y me voy marchitando desde adentro. Se pierde el delicioso. Se pierde el delicioso. Elisa de Franco, me encanta. ¿Dónde te me habías metido? Franco, por favor, no sabía nada de ti. Qué bueno que ya Tatiana te encontró nuevamente. Bueno, yo estoy aquí en Yivamucti siempre. Andaba por otros lados, pero ya estoy acá de vuelta. Está bien, no te nos pierdas, ¿ya? Un abrazo. Gracias. Gracias, chao. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, Utec, ATM, Dace, Ceviches de la Rumiñahui, Urbaseo y Ecuair.